El siguiente vlog contiene material que puede ser Bastante, bebo, bastante verraco, picochísimo Así que si tienes oídos virgenes Puta, mejor no lo veías, bro Ahí nomás Ya, pe, soy de cacas, te pisamos ¿Qué? El Se me cayó el arete ¿Ya no te enfunca? Ja, ja, hola, tu chibono pulpín La semana pasaba mientras metía a Trau la puerta del centro de historia Ahí lleve, lleve, lleve su rico alcohol No deje que su mujer acabe con su vicio Tenemos el rico champán También tenemos el alcohol de 40, 60, alcohol metílico También tenemos el rico jonque Y el peronísimo licor de fantasía Que acabó con la carrera de Iván Cruz Y le aseguro que acabará con la suya Cuando entonces se me acerca el arruinano y me dice Acabe con su familia y con sus problemas gracias al alcohol Puta, madre, caca, ese tú es recontrazado, bebé Desde que mi viejo se ha metido en esa huevada de los 12 pasos Hasta que tampoco quiere que uno está obviado Si está huevón, ¿cuál es tu viejo? Ese huevón de allá de la Biblia Contracabó O viejo roquete, me chuchan tiene que le estar diciendo a la gente que no puede chupar, ah Así que para que nadie te esté diciendo que adicción puedes y no puedes Tener, hoy te enseñaré a cómo chucha Inventar motivos pa' chupar Trago Porque la pega la dejamos pa' otro video En prima y pa' que nadie te juega Tú debes tener un motivo Celebrar, olvidar, pepear Que sea perdurable en el tiempo Aceptado en tu familia Que te justifique por qué chupas tanto ¿Acaso crees que la familia de una puta le negarían un trago? ¡A huevón! Su misma viejita le taconea a la ñata pa' que siga chambeando Ay, gira, por favor, jala No te olvides de jalar, mamita Ay, es que todos comemos de ese culito Así que si quieres chupar todos los días Consigue una chamba de mierda Con gente de mierda Y un jefe de mierda Pa' que cuando tu mujer te diga ¿Otra vez borracho? Sí, mujer Porque yo trabajo en atento Ay, es verdad Voy a hacerte un calvite En caso seas vago Y no quieras chambear Estudia para un barman Pa' que cuando tu vieja te diga ¿Otra vez borracho? Sí, mamá Porque hoy tuve examen Ay, es verdad Voy a hacerte un calvite Porque soy barman El gran problema con el alcohol Son las mujeres Porque son las primeras que te revientan los huevos Con las clásicas frases Ay, ¿por qué tomas tanto? ¿No puedes estar un día sin tomar? No te orinas en el closet Pura huevadas Así que si no tuviste la suerte De casarte con una alcohólica Vuelvete cabro Porque te aseguro Que todos los días Vas a chupar Cuente Cuando uno es alcohólico Se llena de responsabilidades Por ejemplo yo Trato de no me darme mi pata Lo cual lo manejo Tengo que estar atento Para darme a la fuga Y de cuando en cuando Llena una fea Pero claro Esa es un huevada Que la sociedad no valora A ver dime tú ¿Cuándo has visto una persona sobria Manejando un chocicato? Tirándose una gorda O buscando bronca por las huevas No me jodas Es todo un reto ese borracho Pero claro Como el señor sobrio Puede trabajar Sin vomitar en su escritorio Les es bueno Esa es un huevada Pa' chupar necesita billones Drilo Pero en caso sea misión Sal con viejas Claro pe' porque como Están igual de devaluadas En la sociedad que tú Están dispuestas a todo Además Que no hay nada más cercano A la muerte Que meterle huevo A una vieja Por lo que te puedes considerar Un deportista extremo En caso no te gusten las viejas Y no seas una veinteañera Con un ñañazo Ve alistando Tus cascos de minero Porque le vas a sacar oro Al peruquero A su hombros Sin esfuerzo De acá de las calles Pe' chupar El recontro urbano El trago Es como tu mejor amigo Siempre está cuando lo necesitas Te hace hacer huevadas Y cuando te quedas sin plata Se quita Ocasionalmente tu flaca Se lo chupa Pero él no te cuenta Porque es como tu hermano Y acaso Necesitas rehabilitarte De una amistad No Hay ocasiones En las que no se debe tomar Y para eso Se inventó la licorera Así que si tú también Quieres la licorera del canal Puedes ir al fanpage De mago Que está acá abajo En la descripción Soñar No cuesta nada A menos que sea en un telo Esta huevón La vez pasada Me fui a recoger a una positiva Allí en Colombia Hasta que estaban a mi nadie Y le digo Oh tío ¿Cuánto es el telo? Y me dice 40 mangos 4 horas Esto es huevón Ahora me siento el mango Si te dejo que me firmes Esta huevón Una parece el telo cholo Volumen 3 y 5 Y le quiere cobrar 40 mangos Porque tu telo te enlice Me quiere cobrar 40 mangos Esta huevón Hasta hacerle una Sobun traca El alcohol Saca lo mejor de uno Y lo deje en el water En la ducha En el caño Pero eso te saca Por combinar Acaso yo te puse una pistola En la cabeza Para que combine roco Y hablando en serio El alcoholismo Causa depresión Conducta antisocial Alucinaciones Accidentes E incluso Homicidios Así que Sácate tres mafes Cuando estás pensando En esa hueva Así me la sabe Chévalo Pulpín Si quieres tu viejo alcohólico Pégale este video en su muro Como él Les pega a tu mamá ¿Qué? Y todavía no tienes tu polo canal Eso porque no ha sido A Tietas Edge El centro comercial de Nales 417 Ahí vas Y recoge tus stickers gratis Y el polo No El polo Si te lo cobran Porque esa hueva Cuesta Y ahora si En la parte de abajo En la parte de arriba Vas a encontrar unos Botoncitos interactivos Lo cual le puedes Dejar tal de tu celular Para suscribirte Y ver más videos Viejo pe Ah recuerda que si no lo haces Con mi madre mueve Mis influencias Y hago que tu viejo Salga del centro Pero con timón cambiado Y recuerda que ser alcohólico No tiene nada De malo Para la industria del alcohol A ti si te hace mierda